Muchas gracias Carlos. Y esta mujer, hablamos de Yanina Fabiola Stigarribia, de 22 años. Había denunciado que, bueno, dio a luz y posteriormente su bebé falleció. Y ella no sabía qué había pasado con el cuerpo de su bebé. Bueno, a raíz de esto, la policía inició una investigación y la mujer fue cayendo en contradicciones. Hablamos de la madre de la pequeña, por lo que terminó confesando que ella vendió a su bebé por la suma de 3 millones de guaraníes. La detenida es ella, Yanina Fabiola y Rosana Ismelda Quiese, quien habría comprado a la bebé. Tenemos la nota con la madre. Yo estaba en un momento desamparada. Estaba mal, sí. Psicológicamente, ¿estabas sola, no tenés pareja? No, no tengo pareja. Estaba embarazada, tenía a mi otro hijo, estaba embarazada, no sabía qué hacer. ¿Y qué te decían estas dos señoras? ¿Te querían ayudar, supuestamente? Sí, querían demasiado, la querían atorar. La querían demasiado, o sea, de por sí ellos ya te confirmaban así el deseo. No, querían que, realmente, que adelante el parto. Para que ellas puedan tener. ¿Cuánto es el monto que acordaron para tener? ¿Cuántos te ofrecieron ellas? Tres. Tres millones de guaraníes. ¿Te pagaron? Y primeramente surgió entonces la versión de que tu bebé supuestamente había nacido muerta Después tuviste que decir a tu familia, ¿no? Sí, la verdad ¿Le querés tener a tu bebé? Sí, ahora estoy arrepentida Que en ese momento estaba desesperado, menos allá que Bueno, y la última información con respecto a esto, Yolanda Carlos Es que la mujer ya compareció ante el Ministerio Público En este momento se encuentra detenida en la Brigada Central de la Policía Y la niña fue entregada a su tía, que es el familiar más cercano Excelente, gracias por este reporte, Leila, desde Exterior